Tres. Hoy, primero de agosto, en coordinación con diferentes organizaciones de autoconvocados, juventudes, damos un pronunciamiento directamente que lo llame a elecciones el 6 de septiembre y que nuestro hermano Revi, detenido político que está sufriendo en la cárcel de la paz, que nos trasladen aquí a Cochabamba. Hermanas y hermanos, en unidad, agarrándose la mano, queremos decirlo directamente a este gobierno abusivo, o lo llame a elecciones, o se va a ir directamente con su denuncia, con una convulsión a nivel nacional, porque a la juventud de diferentes organizaciones, hoy en día estamos presentes, listos para entrar a la guerra. Hoy le declaramos la guerra directamente al órgano electoral, a Murillo, a Janine y a todo su gabinete ministerial de este gobierno de Janine Áñez. Hoy, más que nunca, estamos firmes. ¡Que viva Sol Azul! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 14! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 8! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 9! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 6! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 15! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los autoconvocados! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la organización de mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva con CIME! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!